Y el whatever, quien lo viera tan fracasado El referee, no, estoy en México, el referee no sabía, no sabía Ya llegó el reggaeton fest flow ¿Dónde hay un baño güey? Hazte ¿Dónde está el reglamento que no se puede decir cara de mi miembro? Ahí está el güey que, que me debe una apuesta y que se hace güey Ya está todo listo, están los preparativos para que esto comience, se va a poner chingón Es la presentación de la Kings League Américas Y el escorpión dorado está suelto en este pinche evento para que vean De a cuanto nos va a tocar, para que conozcan a alguno de los presidentes Vinieron algunos de España y obviamente todos los de México Y todo el continente americano Acompáñenme esta pinche aventura, vénganse ¿Y tú contador de quién eres? ¿Cómo? ¿De quién eres tú contador? ¿Contador? No, yo soy abogado en realidad ¿Abogado de qué equipo eres? Abogado del equipo de Persas FC ¿Pero quiénes son esos de Persas FC? Son un equipo, cuando se me contrataron me dijeron ven y ya estoy acá La leyenda de los murciélagos de Huamuchil está de regreso Ustedes no creían que fuera capaz Pero ya regresó el hijo pródigo del fútbol Tres minutos Serán vencidos Es el récord Encontré un fan ¿Quién eres? Soy el escorpión dorado ¿Qué nombre eres? Yo soy el real ¿Cómo que voy? ¿Cómo que vas a ser tú el real? Oye Yo no golpeo a la gente Ya lo agarré, ya lo agarré ¿Qué te pasa? Te voy a golpear ¿Eso le pasa? ¿Cómo va a estar? Jason Statham ¿Qué pasó? ¿Dueñón son la roca? ¿Es la MS en la GAL? ¿Tú? ¿Dónde dejaste la moto? ¿Dónde hay un baño, güey? Hazte Es de buena suerte, hacete pedir No, no quiero que vea Ya no alcance Germán Pues no salgo en el programa Yo quiero ver Hazte pedir ¿Van a ser como los boyers de América? ¿O qué onda? Eh, sí, pero en buenos O sea, bien Bien Mejores, dicen Pues este no juega ni ahora ¿Quiere que juegue después? Yo jugaba Avísale a la gente, güey ¿Tú eres este ¿Eres microfonista? ¿Técnico o qué eres? Pero Presidente Presidente ¿De qué? De un club en la King's League No mames ¿Cómo crees, güey? Los presidentes deben ser pura gente famosa ¿Eres famoso? No Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se llama tu nombre? Para que te conozca Los Aliens Los Aliens Castro, Los Aliens O Los Marcianos Es como Eres como mi tocayo Yo Tú eres Castro Yo soy castroso Estoy aquí en la presentación de la King's League Américas Me colo aquí al camerino Vamos a ver a quién nos encontramos por aquí La King's League Américas Pues por fin va a haber buenos jugadores Y no presidentes de mierda ¿Cómo estás, Juan Guardizo? Muy bien Siendo un presidente de mierda ¿Cómo se sienta que ya no van a tener audiencia? Bueno, pues Yo creo que Primero que nada Deberías de dar las gracias Porque Gracias a nosotros Ustedes están aquí el día de hoy Y yo te digo de nada No Tú tendrías que decirnos gracias Porque gracias a nosotros Están sobreviviendo Porque ya iban de bajada Y con esto No mames Ya los mandamos otra vez al espacio Me rehuso a responder más preguntas ¿Por qué está Yoda ahí atrás? Nos vemos Nos vemos Ah, no, si vais, perdón Ahí está otro güey Míralo 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 Ese güey Lo odio Me caga la madre Que caga la madre ¿Cómo se llama tu nombre? Will 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 de los futbolitos ¿De los qué? De los futbolitos De los futbolitos Los futbolitos ¿Los futbolitos o los futbolitos? No, no, listos No, no son listos No, listos No, listos No, no son listos Futbolitos Futbolitos Bien ¿Y van a jugar? ¿O qué? ¿Tenemos pinta de buenos jugadores? Yo sí Tienen como pinta como de alcohólicos Ahí está el güey ¿Qué? Que me debe una apuesta Y que se hace güey Ahí con Superman, ¿eh? Con permiso ¿Qué pasó, pinche Vin Diesel? ¿Qué pasó, pinche? ¿Qué pasó, pinche? ¿Qué pasó, pinche? El pinche chicharito Fase alopecia ¿Tú qué haces de aquí, güey? ¿Ya te corrieron de todos los equipos? Ya te van a ver sin máscara, cabrón No ¿Tú qué pedo? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, sobrino? Yo estoy bien ¿Y tú, nervioso o qué? ¿Tú de qué tipo haces? Yo prescinde los troncos ¡Oh, no mames! ¡Qué miedo! Los troncos Es el peor nombre que te pudiste haber escogido Bueno, hemos llegado a tres finales ¡Oh, pues no que muy troncos! No, pero hemos llegado a todas las finales ¿Significa lo mismo troncos de España que acá? Bueno, sí, árbol, bueno, el tronco, el tronco de madera No, no, la expresión Cuando alguien juega Que es un tronco Sí, sí Tipo Javier Chicharito Hernández Sí, es un tronco Era un tronco, tío Pero sí, sí, lo mismo, lo mismo Otra traicionera Que se hace tonta A la hora de pagar apuestas ¡Ey! Yo no perdí ¿Por qué nadie quiere pagar apuestas? ¡Chingada madre! Yo no Me rasura el peluche en el estuche Ok Si pierdes, te rasuras así No, se atende No seas pendejo No seas pendejo ¿Qué, güey? Por culo, la verdad ¿Tú viste la velada del año de cámara? Sí ¿Quién ganó? ¿Rivers ganó o perdió? Estoy en México, voy a decir que ganó No, 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 no ¿El referee qué dijo? ¿Que ganó o que perdió River? ¡Lina Rivers! El referee... Estoy en México El referee no sabía, no sabía Pero no, tienes que decir quién ganó O sea, el resultado oficial, ¿cuál fue? Bueno, ganó Rivers uno, ¿no? No, la Rivers, pero de España Ahí está Pero, cuando habíamos apostado, mi rival era la otra ¿No? Sí Eso no sucedió nunca ¿Te acuerdas el video, de hecho? Pues sí, ¿por qué? Muy bien Porque yo soy una pistola ¿Te metiste Coco? A huevo ¿Te metiste Coco, felicidad? O sea, si hubiera grabado después, ¿no hubieras apostado? Porque la tienes miedo a la otra Rivers ¡En exclusiva! La Rivers te tenía miedo a la Rivers cuando se supo que era la Rivers No huyas, Gerard No huyas ¿A dónde vas? Me falta nada más una tomita ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estás? ¿Erandi? Este... ¿Me puedes presentar a Puyol y a Ronaldinho y a Messi? A los que quieras A los que quieras Para que sean mis refuerzos Ah, es bueno Es bueno Es bueno Ah, qué bien lo haces Jodas muy bien ¿No quieres estar en mi equipo? ¿De qué país tercermundista es? Yo creo que es peruano, ¿eh? ¿Es peruano? ¿Qué me cabe peruano? Perú ni existe No sé Perú no existe, son los papás Que me paguen, yo estoy tranquilo, ¿eh? Yo invento un país, no importa ¿Están comiendo papas o no? Y ya llegó el Sopas, no más Cuando está el Sopas ya Valió madre Ya valió madre ¿Cómo se llama tu equipo de la Kings? No me alcanzó, cabrón Ah, ¿no te alcanzó? No me alcanzó Ah, ahorrale Ya le pedí al tío Richie Ah, güey ¿Y tú qué? Yo aquí, bien, gracias ¿Tú cómo hablas? ¿No que no ibas a tener equipo? Es que no iba a tener equipo Yo te voy a presentar Porque soy tu patrona Ahora resulta No, no, sí No quiero Ahora resulta De personas diferentes No sé qué Con cualidad Ahora resulta Que no te gusta el fútbol No, resulta que estás aquí Con la cola metida entre las patas ¿Cuál cola? Vengo a levantarles el proyecto Ah, pues espero que sí sean Entonces, ¿qué pedo? Cara de pene Ahora sí te puedo decir Cara de pene Y no me puedes contestar Porque si no te sanciono, cabrón ¿Por qué me vas a sancionar? ¿Dónde está el reglamento Que no se puede decir Cara de mi miembro? Porque soy el director de competición Pues nada más porque eres amigo del piqué, güey El único que se atrevería a darte trabajo Luego te voy a contar Lo de conocer a Gerard es un tema, ¿no? Pero te voy a contar Por qué realmente estoy en la Kings Ah, chica Luego te voy a contar ¿Por qué? Es un tema ¿A quién se las aflojaste? Es un tema de la Jun Es un tema de la Jun Luego te cuento Ah, ¿te lo estás dando? No, no, no Es un tema de la Jun Pero no tiene nada que ver No es nada sexual Ah, bueno Quien lo viera Tan fracasado Ah, pero sí es cierto Discúlpame Discúlpame Ya me tomé la foto Ya me la tomé Tú, para que salgas ¿Tú eres el que tiene así como un gatito así en el logo? Exactamente Ah, pues fíjate que no está nada mal ¿El tuyo qué logo? El peluche de Caligari Peluche de Caligari Peluche de Estuche Un escorpión Y un chango Mira, ahí está mi mascota Ah, ¿ah, sí? Sí, sí Ay, por favor Imagínate que necesitemos ganar Y también el equipo del Chicharo Ajá Que el Chicharo sea nuestro jugador Huevo Sí, ¿sabes? Porque yo creo que no se pueda ¿Por qué no? Pues sí El jugador 12 Pero el Chicharito ya se retiró Ya no juega Así es En exclusiva Miguel Ayun está tratando de conquistar a la esposa de otro hombre Eh, pero por favor Juan Garnizo, mi hermano del alma ¿Dónde estás? Es que eso te pasa por abandonarla, güey Ándale Mira Aquí está ¿Cuánto tiempo tienes de relación con la Ayun? Con la Ayun, no Ya quisieran Es verdad O sea, esta liga jugó chichadito Sí Cierto no es de capacidades distintas Yo no me meto en la vida personal de la gente Pero, ¿eres casada o soltera? No, no Es mi vida personal Trato de no De no hablar De mi vida personal Y luego después me pasa lo de la duda Lo que no fue en mi año No fue en mi daño Que te concentres, presidente Che, presidente Que nos conseguimos Es lo que había Es lo que estaba disponible No les alcanzó para el Quiquín Es lo que estaba disponible Mira, ahí están unos de los que Me la van a Pérez Prado Estoy escaneando a ver a quién voy a ridiculizar en la cancha A él ¿No, yo qué? Sí Él es más fuerte emocionante ¿Cómo se llama su nombre de su equipo suyo y de ustedes? Raniza ¿Qué? Raniza, mira Ese ni es nombre de equipo de fútbol Pues, Raniza FC Parece que el nombre de Table Dance ese ¿Cómo se llama suyo? Yo, Peluche Calderal ¿Ya tienen contratado a alguna estrella? Yo ¿Algo así? ¿Cómo que achinga? ¿Juegas bien? Sí, ya me verás ¡Hola! Ahora resulta Eh, para que veas ¿Y tú vas a jugar o no? En la Queens ¡Ay! Ya me está adelantándose estos empresarios No puedes Shhh, ya está serio Shhh, ya nos pusimos serios ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Mi nombre o el de mi equipo? Los dos ¿Cómo están? Soy Jero Freixas Mucho gusto ¿Tú eres el famoso Jero Freixas? Eh, bueno, no ¿Me estás haciendo un chiste o...? Sí, es sarcasmo Claro Sí, porque los mexicanos, viste, con los argentinos Son así, ¿no? Muy irónicos A ver, Jero ¿Cuál es tu equipo? ¿Cómo se llama su nombre? Muchachos Fútbol Club ¡Uy! No va a decir Muchachos No, no, muchachos ¿Te recuerda algo o no? Sí, muchachos Eh, ¿te recuerda a muchachos? Ahora no lo iba a ilusionar 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 Ah, ya se pusieron celoso Ya va a llover, Gabriel Ya va a empezar Ya va a empezar ¡Huevo! Ya empezó Ya va a llover Y el primero que me voy a chingar Va a ser a este No manches Qué nervios ¿Por qué? Besémonos Para romper la tensión Ok ¿Te vas a pasar a la Kings League Américas? No, yo me quedo en exclusiva Juan Guarnizo Odia al continente americano Ya es repatriado español Dice que los demás la apestan Que les cagan Olé Usted es de mantenimiento Yo vengo aquí Cualquier cosa que usted necesite Yo arreglo Yo reparo Yo hago lo que usted quiera Yo lo hago en un segundo ¿Amenazaste Con venir a la Kings Y ya la cumpliste? ¿Amenacé? Sí Yo te pregunté En el volante Y como que te haces pendejo Pero aquí estás Es que había que Había que Ah Había que tirarla suave Pero ya se llegó Ya Es la verdad Me la quería sacar ¿Cómo? No, como que te la quería sacar No, güey Te va a dar frío La info, la info Vamos a darle con todo Y ya desde ahorita Vamos a empezar la polémica Porque así No solamente vamos a acabar Con todo el continente americano Sino después le toca A los españoles Escuchan Andan con todos Lo que están durmiendo Sí A ustedes Dice el Juan Que no Tú no eres español, güey Y a la repatriada La repatriada del colombiano Ese también ¿Qué pedo que te hiciste pendejo Durante años de la apuesta? ¿Cuál apuesta? La apuesta que hicimos En Los Ángeles Tú y yo ¿De qué estás hablando? Tú y yo Y tu dueño Diego Adreyfus Te pintas de rosa Los pinches pelos Va Si no ganas En el año El sí Va Bueno, ya la pagué No No, pero Te lo tenías que pintar de rosa Porque no querías Parecerte a Diego Adreyfus Y por eso no te querías rapar ¿Qué pedo que te hiciste pendejo? Y como Ya no tengo pelo No me puedo pintar nada Ya llegó la periodista Cuidado No hablen nada No hablen nada Porque va a dar exclusivas Dices al contrario Cuéntenmelo todo Paola, ¿cómo estás? Muy bien Feliz de verte Ya sé Más guapo que nunca Y déjame verme con ojos así De insinuantes No lo puedo evitar ¿A qué vienes? ¿A qué vienes a qué? Pues vengo justamente a compartir esos secretos De quiénes son los directores Ándale ¿Quiénes son los presidentes? Los dueños Los dueños del antro Los dueños ¿Y tú vas a tener equipo? Por supuesto ¿Puedes estar en la Queens después? Claro ¿Sabes jugar? Sí aprendiste Te voy a huevo Tuviste que dar una patada Una patada por lo menos sí Yo voy a ver si me traigo algún jugador de la escaloneta ¿Cómo a quién te traerías? Y bueno, podría ser el mejor jugador del planeta Ah, Cristiano Ronaldo ¿Lo conoces? No todo puede ser miel sobre hojuelas A mí me tocó compartir el equipo con un pendejo ¿Con quién? Con un pendejo ¿Pero con quién? Con Alex ¿Qué pasa, pendejo? Ah, cabrón, espérate ¿Cómo estás, Guayabel? Déjame el cabrazo ¿Cómo estás? Bien feliz Hace mucho que no estaba contigo Bien feliz de estar contigo Que vean los españoles ¿Cómo nos saludamos? La tradición mexicana Así se saluda Oye, ¿cómo se llama tu nombre de tu equipo? ¿El nombre? Se me fue el nombre En exclusiva, Germán Lodia, su propio equipo Real Titán ¿Podemos ir apostando y todo? Vamos, vamos Unas comidas Así te vaya diciendo O sea, ya se arma la rivalidad Ya se arma el pleito Quiero ver ahí Quiero ver garra Para que te rapes ¿Esa va a ser la vuelta? A huevo Esa va a ser la vuelta ya Vamos Listo Todo Arriba Alex Intec Eso ¿Puedes decir que haces aquí? Soy dueño de un equipo Que te va a romper tu madre En la competición ¿Seguro que eres dueño? Dueño absoluto Dueño absoluto Y plenipotenciado ¿O lo comparto? Ah, lo comparto con mi gato Que está allá, mira Este no, el otro gato ¿Ese no? Uy, me dijeron que tú tienes el 49% No, mame, yo tengo un chico Ese güey es mi mascota ¿Hace cuenta cómo traías de mascota la Jun? Yo traigo a Güer Oye, la Jun iba a ser nuestro presidente Presidente, imagínate ¿De dónde chingado? Te cargaba las maletas a ti, güey No, aparte del traidor Iba a entrar conmigo Me pagan más allá de presidente, me voy De falta de poca madre El único gol que metió es su güey No sabe festejar, Llerá ¿Cuántos goles metiste, Llerá? Ah, sí Ahora resulta Toma eso, Sergio Ramos En tu cara, pendejón María Mercedes Para servirle a usted Oye, ¿qué se siente ser? Ah, va a haber dos mujeres en esta ocasión ¿Vas a jugar en el campo o nada más vas a dirigir? Voy a dirigir Y si es necesario para sacar al equipo campeón Yo también juego Ay, pero las niñas no saben jugar fútbol Cuando me conocí me dijo ¿De verdad te gusta el fútbol o no más? Pues es que yo nada más vi tus videos Ni le sabe pegar Oye, ¿vas a meter a todos tus amigos futbolistas, exfutbolistas? Ya veremos ¿A quién? ¿A quién le echaste del ojo? A muchos Lo voy a poner bien Ah, pónmelo bien Aquí, aquí Yo estoy bien Yo estoy bien Ahí están los de España Que después les vamos a robar Ahorita voy con ustedes, culeros Van a ver Pedió que Miguel Lagun No haya dejado de robar en el América Y venga para acá Va terminando la presentación Y luego se ve que nos tienen miedo Somos el rival a vencer sin problema alguno Están ya cagados ¿A quién le vas a ir de Américas? A la de la Tik Toker, a Mercedes Roa Somos Tik Tokers Alianza Tik Toker Pero pues ni va a jugar ella Bueno, tú sí Yo sí Yo sí ¿Se nos sabe jugar? Yo, yo Uy, no mames Cuando quieras te reto Bueno, pues si vas a jugar tú Entonces Vais a quedar muy mal ¿Cuándo vas a regresar a la selección? Mmm Puede ser pronto El próximo junio Nada más deja que empiezas a jugar Exacto, primero lo primero, cabrón ¡Coste! ¡Esa! Perros que ladran no muerden Péralos, péralos, péralos Ya llegó el reggaeton Fest Flow ¿Van a ganar o van a perder? Vamos a competir y el gol principal es ganar Seguro que sí Pero los reggaetoneros no juegan ni con sus mocos Nunca han hecho ejercicio en su vida Si te digo cuál es mi deporte favorito Y en el que yo soy bueno de verdad Probablemente tenemos algo en común Vámonos a un table dance, ¿no? No, no, no ¿Ah, no? Mi deporte favorito es hacer plata ¡Eso! ¿Y tú sí sabes? ¿Tú sí juegas futura o no? De vez en cuando juego En este momento estoy lesionado Pero cuando vuelvo a las canchas Vamos a hacer maravillas Está bien Bueno, pues entrenen por favor, chavos Seguro que sí Bueno ¿Quién perdió dos niños aquí? Por favor, los papates Estos niños, recójanlos a la salida Ayúdenme a despedir el video Con el peluche en el estuche Una, dos, tres ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! ¡Gracias!